Hola Cristian, buenas tardes para vos. Bueno, en cuanto a competencia, no estamos teniendo competencia. Simplemente estamos con los entrenamientos. Este último mes no nada de competencia. Lo que hicimos fue un poco a principio de año, cuando arrancó el año. Nosotros estuvimos arrancando el 15 de enero con los entrenamientos. Dejamos pasar un mes y en febrero ya comenzamos con unos partidos. Arrancamos jugando partidos entre nosotros, entre el femenino. U15 contra U17. Después jugamos contra los varones. Y tuvimos tres amistosos. Uno con Urquiza de Santa Elena en Santa Elena. Jugamos con Adep de Villahuay acá en el club. Y con Adep de Villahuay en Villahuay. Y bueno, hace un mes que no estamos con competencia. Solamente entrenamiento, como te decía recién. Claro. Claro. Dani, o sea que, pero a ver, cuando arrancó el año la idea que era hacer competencia y después por el crecimiento de los casos se paró. Lo ideal era hacer un poco de amistoso la primera parte del año. Y en junio arrancaría la competencia oficial desde Feber. Pero bueno, ahora como decía, hace un mes que no estamos jugando ningún tipo de partido. Y bueno, esperando a ver qué resolución se toma desde Feber. Si se va a arrancar el torneo, si no va a arrancar el torneo. Y mientras tanto mantenernos al margen de los partidos por la cantidad de casos que surgieron en este último tiempo. Claro, está bien. Bueno, Dani, ¿en qué días, vos a cargo de qué categorías estás? Yo estoy a cargo de U13, U15 y U17 femenino. Estamos entrenando los lunes, los miércoles y los jueves. Bueno, de 18.15 a 22.30 estamos distribuyendo las diferentes categorías. En U13 estamos entrenando una hora 15. Y lo que es U15 y U17 estamos entrenando una hora 45 aproximadamente. Ajá, ajá, muy bien. Bueno, y ya está cerrada la inclusión. A medida que va pasando el año, ¿se pueden sumar deportistas o no? Sí, totalmente se pueden sumar deportistas. No hay ningún tipo de problema. Yo no tengo ninguna excepción con ninguna chica que quiera arrancar. No hay problema, puede venir, está más que invitada. Y bueno, también lo que es mini básquet, se toma chico. Todo aquel que está interesado en venir a practicar el básquet está más que bienvenido. Y bueno, es cuestión de contactarse, venir algún día a la cancha y preguntarle a los profes o pasarse por la sede del club y le vamos a estar informando los días y los horarios de práctica. Daniel, ¿hay muchas exigencias de protocolos para el básquet o no? Sí, por ahí nosotros, si bien no hay un protocolo estricto, tratamos de cumplir más o menos lo que se viene hablando. Que las chicas traten de llegar con el barbijo hasta la cancha hasta que sea el horario de entrenamiento. Les exigimos que se echen alcohol en gel en la mesita ahí que hay en el ingreso a la cancha. Después cuando empieza el entrenamiento ya el barbijo ya se lo pueden sacar. Y por lo general yo lo que trato con el femenino es que cada vez que freno algún ejercicio para tomar agua o para lo que fuere, pasan por la mesa de control que tenemos una botella con alcohol y le echamos un poco de alcohol en las manos. Claro, claro. Bien. Dani, ¿y en los partidos que han jugado? ¿Cómo le fue? ¿Cómo viste el rendimiento? Bueno, en el partido que jugamos con Urquiza de Santa Elena, en U13 y en U15 ganamos por 20 puntos y en U17 perdimos por 7. Y después contra Adeb también ganamos los dos partidos en las tres categorías. Ganamos los dos partidos. Pero bueno, por ahí muchas veces el resultado si bien demanda o te dice algo, por ahí en el trayecto es importante pero no es fundamental. Lo que estamos tratando de lograr por ahí es una identidad de juego, una forma de juego, saber a qué quieren las chicas que yo juegue. Así que de eso más que nada se trata. Estamos tratando de tener un trabajo coordinado. El club ha hecho un esfuerzo muy grande y compraron materiales y hay un espacio para hacer un entrenamiento físico que lo estamos haciendo con U15 y con U17. y después pasan a cancha conmigo. Eso está muy bueno. Si bien desde intermedia femenina está coordinado, por ahí tenemos que tratar de aspirar a un poquito más. Pero la verdad que estamos haciendo un gran trabajo. Muy bien. Dani, lo último. ¿Costó entrar al ritmo después de una época? ¿El año pasado fue casi entero el parate para ustedes o no? Sí, el año pasado arrancamos, creo que fueron dos o tres meses que arrancamos entrenando y ya después nos cortaron. Y bueno, a fin de año volvimos, pero bueno, fue casi que un año perdido. Yo lo que decía por ahí es que no era un año tan perdido, ya que nosotros trabajamos igual en los zooms. Eso quería preguntar, ¿sirve el zoom o no? Y bueno, por ahí nosotros hemos trabajado algunas cosas. Trabajamos más que nada cuestiones físicas y un poco de técnica individual. Igual, antes que nada, suma. No es lo mismo que la cancha, pero bueno, por lo menos, antes que vos digas, bueno, estuvieron todo el año pasado sin hacer nada, bueno, por lo menos algo, un incentivo le tratamos de dar. Nosotros lo que trabajamos el año pasado, como te decía, cuestiones físicas, cuestiones técnicas individuales. Le tratábamos de hacer algunas cuestiones de preguntas y respuestas, donde yo le hacía las preguntas y ellas tenían que contestar. Y después las analizamos en los zooms, ya sea con video o con imágenes. Que bueno, por ahí son cosas que no dejan de sumar. Y que por ahí está bueno que lo sepan también. Muy bien. Daniel, éxitos, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por siempre estar atento y siempre estar pendiente del básquet para difundirlo.